Hola amigos, hoy vamos a preparar una receta estupenda vamos a hacer un entrante para días de fiesta que vamos a quedar espectacular vamos a hacer unos huevos rotos con boletus y foie y para preparar nuestra receta ya tenemos aquí como siempre los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestra receta vamos a necesitar para dos personas una patata grande o dos medianas vamos a necesitar una cebolla pequeña o media cebolla vamos a necesitar boletus variados, yo tengo aquí una bandeja que tiene un poquito de todo vamos a necesitar dos huevos y por supuesto vamos a necesitar foie foie mi cuir de buena calidad utilizaremos también un poco de pimienta negra, sal y aceite de oliva virgen extra empezamos con nuestra receta de huevos rotos con setas, con boletus y foie he partido la patata, la he hecho lonchas, lonchas ni muy gordas ni muy delgadas y he puesto una sartén amplia con abundante aceite vamos a bajar, ya está el fuego, ya está el aceite caliente vamos a bajar un poquito el fuego porque queremos que se vayan friendo pero sin que lleguen a dorarse para que se queden muy tiernas y muy melositas ya les he puesto un poquito de sal, las hemos repartido bien bajamos un poquito más el fuego y las vamos a tener no llegando a ser confitadas sino que se queden blanditas y van a estar por espacio de unos 15 minutos a mitad de cocción empezaremos con el resto de nuestra receta seguimos con nuestra receta, cuando ya llevan unos minutos las patatas haciéndose ponemos un par de cucharadas de aceite en una sartén y vamos a pochar la cebolla que ya la tengo cortada muy menudita la vamos a pochar también a fuego lento para que se quede bien tierna y melosita le ponemos un poquitín de sal, una pizquita de sal y vamos a dejarla que se vaya friendo lentamente ya tenemos la cebolla en el punto que queríamos que está bien tiernecita y ha cogido un poquitín de color las setas las he troceado también menudas y las vamos a saltear junto con la cebollita le vamos a poner un poquitín de sal y un poquito de pimienta un poquito de sal y un poquito de pimienta negra recién molida y las vamos a tener también un par de minutos tres o cuatro minutos serán suficientes ya tenemos las patatas en el punto que buscábamos vamos a ir escurriéndolas bien y las vamos a ir dejando con cuidado en un plato donde después ya la pasaremos al plato de servir y las setas o los boletus ya los tenemos también los vamos a retirar y los vamos a dejar en otro plato porque utilizaremos la sartén que tiene el saborcito de haber hecho aquí los boletus para freír nuestros huevos ya tenemos todos los componentes para emplatar nuestro plato primero vamos a ir poniendo una base de patata en el fondo que se ve que están muy tiernas la verdad es que huele de maravilla vamos a ir dándole una forma bonita aquí en el centro vamos a poner un poco de la clara del huevo frito porque con un aro es recortado para que se quede muy redondito y que quede muy bonito la parte superior así que vamos a utilizar parte de la clara y la ponemos en el centro y ahora sobre la clara vamos a disponer los boletus sobre los boletus el foie que lo tengo troceadito a cuadraditos pequeños también lo vamos a ir poniendo así con el calor que desprende las setas o boletus se van a ir fundiendo y va a quedar delicioso bueno pues ya solamente nos queda ponerle a la parte superior el huevo que como os he dicho está recortadito y así cuando rompamos la yema va a caer sobre todos los ingredientes y está realmente delicioso solamente nos queda servirlo y disfrutar bueno amigos ya tenemos listo para tomar nuestro delicioso entrante huevos rotos con boletus y foie queda de maravilla y huele de lujo y como siempre os digo probadlo os va a encantar si os ha gustado mi receta ya sabéis suscribiros, dar a me gusta y compartir nos vemos en mi próximo vídeo nos vemos en mi próximo vídeo chau